Buenas tardes, ¿cómo va? Por la memoria de verdad y la justicia, ¿no? Hoy nuevamente en la calle. Sí, justamente al conmemorarse 42 años del golpe que nos tira, cívico-militar, que fue con participación de los ciudadanos, así que lo decimos, cívico-militar y también con el avance de la Iglesia. Y de algunos sectores que lo querían, que también hay que decir, un partido político. Sandra, bueno, ¿cómo va a ser la movida ahora? Mira, vamos a... Primero se pueden presentar los pañuelos, con la consigna mil pañuelos, uno que saquen mil pañuelos más. Y después vamos a marchar, vamos a volver acá y se va a leer los documentos de las organizaciones. Muy bien, gracias Sandra. Bueno, Juan Cotilla, parece ser que el puente finalmente es un puente también para la memoria, para la verdad y para la justicia. Es un espacio que ha ganado el retrato. Sí, totalmente, sí, sí, sí. ¿Qué hay que decir? Los puentes, las calles, las plazas, las veredas, tienen que ser del pueblo, del puente de la memoria de nuestro pueblo. Bueno, Juan, ¿cómo van a hacer ahora? ¿Van a marchar y luego se van a ver los distintos comunicados de las organizaciones? Bueno, nosotros marchamos hasta el Hotel Amarcai, por la medida hasta el tiempo, hasta el Automotive Club, y volvemos al lugar para leer el documento final del concepto de las organizaciones. Bueno, se dedicamos a marchar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.